Y traje a Chanti, me hacías falta en el día de ayer. Es verdad, sí, a mí tú también, de hecho no hablamos, pero hoy sí vamos a hablar. Y al gordo que se sienta aquí, que se cuide. Y que no coma tantos espaguetis. Mira, quiero hablar de Francisca Lachapel, señores, porque ha dado noticia a través de sus redes, a través de diferentes medios de comunicación, por una entrevista que dio, donde, pues dice que ya encontró a quien podría ser el padre de sus hijos, se encuentra enamorada. Esto ha puesto a todos sus fans a nivel mundial, contentos, muy alegres. Ahí está, bueno, tenemos unas imágenes ahí donde ella está también, previo a esto, porque lo hizo muy paralelo a presentar su libro Una Reina Como Tú. Eso es sabido que los artistas cuando van a presentar libros o tienen algún proyecto, dan sus entrevistas y dan sus declaraciones para la prensa, para, a modo de primicia, claro, para ayudar, ¿verdad? Porque hay que ayudar con estas declaraciones. Así los fans estamos contentos con esta noticia. ¿Y a quién tú crees que ella? Una de las figuras más queridas de la televisión internacional por los temas de lo que ha pasado para llegar a donde está, los obstáculos. Vamos a verlo, con el permiso de univisión. Y a no saber dónde voy, a no tener dinero. ¿Cuéntas que cuando eras pequeña le pedías a Dios que te llevara? Porque sentías que era más fácil marcharte que quedarte. Pues sí, es que cuando una niña vive en una tormenta como la que yo vivía, hay muchas cosas que tú no puedes entender. Y los adultos envueltos en sus mismos líos no se toman el tiempo a veces para explicártelo. Entonces tú llegas a pensar, a lo mejor yo soy el problema, a lo mejor yo soy el estorbo, entonces empiezas a decirle cosas como esas a Dios. En tu casa volaban todas las cosas. Sabes que ya era una mujer casada y ella duró dos años y medio con su expareja, que fue su esposo, y bueno pues no terminaron como pensaban. Pero fue como muy rápido. Sí, fue muy rápido, fue muy efímero porque tú sabes que se tuvo que ir a esto, a buscar sus sueños en Univision y en la televisión internacional. Lo importante de esto es que la puesta en circulación de su libro, pues ella dice que revela detalles que no ha dicho y que la gente no sabe. Así que así están las cosas por ahí, todos nos alegramos. Y por otra cosa que nos alegramos también es por Georgina Duluc. Oíste, Iván, nos alegramos por Georgina Duluc. Oye, qué buena noticia. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No, porque te dije que iba a hablar de ese tema. Porque se sabe que tú fuiste de los primeros que auspiciaste ese gran trabajo con Georgina. Entonces las cosas buenas hay que resaltarlas. Las cosas buenas hay que resaltarlas y es que a partir del 5 de abril estará en teatro con una imagen. Comenzó sola, Georgina comenzó sola. Georgina necesitó el apoyo de mucha gente. Y tú fuiste de lo que la apoyaste. Con una imagen sensual, impecable, sí, porque no estén tirando veneno, porque no quiero que me digan cosas feas. Ella iba mucho a la siempre joven, pues nosotros éramos amigos cercanos. Recuerdo, recuerdo. Iván, tu apoya a Georgina. Pero ella no, ella nunca estaba. Yo quiero muchísimo, yo la quiero muchísimo. La pregunta, la pregunta directa, la pregunta directa. No, pero en el trabajo de la televisión, realmente ella lo que iba, veía. Pero tú la apoyaste. Ella la apoyaron a otras personas. Yo, yo, pero tú la apoyaste también, Iván Ruiz. Bueno, el importante es decir que ella se estará presentando. La vamos a apoyar ahora en esta obra, en este monólogo. Va a ser un monólogo y hay que decir. Al odio, te habla Eva. Oye, esto terrorista que yo tengo aquí. Se habla Eva, es la información fundamental. Iván, ¿cuál es la diferencia de apoyar y apoyar? ¿Cómo de apoyar y apoyar? Hasta tú, Ivo. No, esto estoy pensando. ¿Qué más vivís ese? Bueno, señores, está dándole la vuelta al mundo. Porque después me dicen que yo tergiverso de la información. Exacto. Yo estoy explicando, claro, cómo va. Apoyamos en esta obra. Georgina es una persona muy talentosa. Está dándole la vuelta. Su carácter, su forma, pero muy talentosa. La imagen promocional de esta obra, de este monólogo, quiero decir que fue muy tentadora para la gente de las redes porque aparece, muy sensual, parece como una, no sé si la tenemos ahí. Hay una foto. Hay una foto ahí. Bueno, pues mientras va desarrollándose el quiso, vamos a mostrarla. Vamos a mostrarla. Hay que apoyarla. Sí, señor. Bueno, señores, a nivel mundial hay que reconocer el talento, la pegada y el momento en que está viviendo Romeo Santos. No hay día del mundo que pase sin una noticia alrededor de él. Y ese es el caso que ahora nos ocupa. Por ejemplo, Romeo lanza una producción que se llama Golden, a la que tuvimos la oportunidad de asistir el año pasado. Y dentro de esa producción hay un tema que se llama Perfurio. Pero, ¿qué pasa con ese tema? Ese tema tiene unas letras que mucha gente quizás no la ha interpretado desde el sentido poético con que él la escribió. Y con Diomelo esta mañana conversábamos a través del chat sobre esa situación, que hay metáforas y hay palabras y hay insinuaciones que no necesariamente son para destacar o para denostar. Romeo Santos genera una nueva polémica con la letra de Perfurio, un tema que forma parte de su producción. Y las letras dicen, violé tu piel y tu nobleza. Lo más puro por una noche de placer en un perjurio. Dice la canción, deseaba probar de tu cuerpo, caíste en mi trampa, antojo sexual, 18 primaveras que ibas a cumplir. La gente ha malinterpretado esto y ha creído que él está escribiendo al perjurio. Y él dice que como poeta, él es un relator de las cosas de la vida y que puede tomarse las licencias al estilo que se la tomó. Perjurio Clemente. Perjurio Clemente. Podría ser que se la tomara con la libertad de la literatura como lo ha hecho Juan Luis Guerra, como lo ha hecho Sabina, como lo ha hecho Joan Manuel Serrat. Esa es la historia, pero de todas maneras es destacable que mira cómo le está dando la vuelta al mundo, pero es un perjurio. Él es un rey. Hablando de perjurio. Tenga cuidado con lo que usted va a decir. Saludar y felicitar a Memelo que se integra nueva vez a nuestra parte. Bienvenido, Dios Melito. No te veías bien visto, Dios Melo. Una vacación esforzada. Cogió Sol Fidodido. Tenía una vacación esforzada porque... Fidodido. Ojalá. A mí me preguntaron por DM, pero ¿y dónde está? Fidodido. Volviendo a Olor, creía que te iba a zafar de mí. Y a esos artistas. Enjuriosos. Mira, en este momento, gracias a todos. Y a todos los que pidieron las redes que regresar. Por telés y medias combinaditas. Mira qué bonita combinación. Qué bonita sus medias. Yo regrese por ustedes. Eso lo usan los cantantes de ópera y los pájaros. Yo me debo. Yo canto mucha ópera. Yo me debo a mi público. Mira, en este momento me dicen por aquí. Bueno, pero hay una información de último minuto. En este momento, Iván, acabo de pasar por la Gustavo Mejía Ricard. Y el restaurante Julia está siendo afectado por un fuego. Llegaron imágenes aquí. En la cocina. Creo que hay una imagen. El Julia, ¿no es el que estaba frente a la casa de Freddy Veras? En la Gustavo Mejía Ricard. No, ese era Julissa. Sí, sí. Que venían unos calzones buenísimos. Ese, no. Julieta es el que está detrás de mi casa. Ese era Il Capo. No, ni Il Capo es otro. Yo digo frente a Freddy Veras. Él ha gustado Mejía Ricard. No, no, no. Ese era Julissa. A Julissa. No, pero se parece, ¿no? Es Julieta el restaurante. Es restaurante Julissa. Pero, ¿dónde está el Julieta? La Mejía Ricard en el Sánchez Piantino. Los bomberos ya estaban ahí. Hay los bomberos ahí, pero yo vi también como sin manguera, con lata. Yo no entiendo. No, lata no, no. Vamos a dar la información como es. Hay manguera, pero también hay gente ayudando con lata. Bueno, actitud de la gente. No pude grabar con el celular. Marocha. ¿O Marocha? ¿Esto era el que era Marocha? ¿Marocha? No, no, no. Ah, no, Marocha. ¿Era Marocha que está cerca de Blue Mall? El Julieta. Sí. Ese es. Ese es. Ah, ¿ese es? Gustavo Mañar. Ah, no, ahí va la crema de este país a desayunar. Ahí va todos los millonarios. Tiene un video de Miguel Andrés. La crema de este país porque es carísimo. Míralo aquí el video. Ah, miren el video ahí. Acaban de enviarlo. Es detrás de... Detrás de... Se fue. En este momento el restaurante Julia. Míralo ahí. Julieta. Julieta. Ex Marocha. Ya, porque yo lo conozco por Marocha. Con Dios, qué pena. El restaurante Julia que está en la Gustavo Mejía Rical entre Lincoln y Churchill. Exactamente. Entonces, para que traten de evitar pasar por ahí. Mira otra imagen. Miren otra imagen ahí en video. Acércalo lo más que pueda. El restaurante Julia, ex Marocha. Julieta. Esa es la telerealidad. Ex Marocha. Está en este momento siendo por un siniestro, ¿no? Y que ya daremos más información más adelante. 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 Ya, un prevenido con dos informaciones. La primera es. Se escucha un rurrur en la ciudad de Nueva York. Me llaman de para allá para confirmar y preguntar sobre una presunta gira que el Cata quiere hacer. ¿Cómo presunta gira? El Cata es un artista que tiene mucha incidencia. Inteligente. A nivel internacional. Me están preguntando sobre eso. ¿A qué va el Cata de gira? No, espérate, papá. Calma, calma. Si el Cata está planteando una gira por diversos estados de Estados Unidos, que es lo que me han dicho. ¿Pero con qué tema? Bueno, Plomontana. Ese es uno. Pero ese viejo. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Está basado en una historia real. Sí. 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 No, 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 no. lo conocen que sea el momento para la gira yo entiendo que si él está haciendo una gira por algo o por algo que me han dicho ahora voy a indagar al respecto porque estoy escuchando ese es un rumbo desde eeuu ayer me estaban llamando la mañana de hoy por igual que el gata amenaza con hacer una pero amenaza no amenaza por suerte los vuelos están suspendidos por la tormenta que se avecina no no está súper yo no creo que no hay vuelo necesito que me den 20 segundos para desarrollar el siguiente tema miren señores la industria del turismo es una de las mayor y más importantes industrias con que cuenta nuestro país así es puerto plata se ha ido recuperando paulatinamente y puedo decirlo aquí que está totalmente recuperada porque lleva lleva una oferta hotelera que han modificado y también una estrategia estructural que les ha permitido a ellos volver a hacer la puerto plata que fue antes tiene tiene perdón una propuesta de doble que no le quite la chuleta lo que pasa es que el que no va a caer otra vez acabando de llegar a clase ahora sí es verdad que ya que aquí no está sola no me siento feliz pero dejen acabar a julio me permiten terminar porque es un tema muy serio esto me faltaba yo creo que todo lo que le convenga al país es positivo nosotros lo promovemos ahora el que no esté de acuerdo con eso y tenga su mal vivir es otra cosa calla es otra cosa que quiero decir con el concierto me dan 31 de marzo tenemos un gran concierto en apoyo a los artistas nacionales internacionales pero que quiero también yendo a cc es bueno que es los que hay esos espectáculos pero yo le voy a conducir ese evento si los animadores más importantes de este país y dentro de ellos está tu humilde seguidor ahora de ahí era la perorata la propuesta de ahí era la perorata oye julio clemente tanta vaina se fue a la tormenta de puerto plata se recupera bien para caer en que él va a conducir un evento el 31 ese es mi hermano julio así se hace julio pero de quien es el espectáculo de quien es el espectáculo perdón perdón me imagino que si no toman en cuenta a otros es porque no tienen las condiciones bien así se habla julio lo que quiero significar es lo siguiente se está planteando la misma estrategia estructural para Samaná tú sabías que el primero iba a ser el de Samaná si totalmente pero es verdad que se ha pintado que se lo regalaron a Medrano resulta y viene a ser no 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 Luis no organiza los eventos allí porque y muy bien muy bien organizado si alguien tiene la experiencia no pero fuera de Luis ¿quién más hace eventos a ese nivel? a ese nivel tiene la estructura no en serio no no está bien lo que quiero confirmar con ustedes los paranduleros es si es verdad que se lo regalaron no se lo regalaron no amiga no tampoco amiga y lo que pasa es que Luis Medrano es un mal necesario para el espectáculo es el único que se atreve yo no entiendo eso es el único que se atreve con su dinero a montar eventos se arriesga lo que pasa es que él tiene estructura él llama artistas y Julio no me va a dejar mentir él llama artistas y los artistas por el precio que él tiene tiene que hacerlo y él le paga no es la volumen y es el único que él cobra 100 mil pesos como maestría ceremonia oye oye ¿cuánto que cobra? ¿cuánto es? ¿en 25? ¿en 30? mira eso lo de los ojos o sea los emolumentos económicos eso no tiene significación porque es el único empresario debo decir que apoya el talento local así es es el único empresario Luis nada más hace eventos nacionales con artistas nacionales toma en cuenta y óyeme bien que paga los 3 meses pero óyeme y toma en cuenta el talento local no lo creo y pone al talento local igual o más que el talento internacional en los escenarios donde lo presenta entonces el que no esté de acuerdo con eso es otra cosa le da una supremacidad y me lo confirmó el ministro de turismo el primer anfitatio iba a ser de Samaná y un grupito ayer no se puso de acuerdo pero ¿cómo así? entonces yo no iba a forzar la situación en Puerto Plata se abrió la posibilidad pero el primero iba a ser en Samaná que ya el de Samaná va ya yo hablé que el ministro me garantizó por escrito lo tengo aquí él viene el día 11 de Berlín y desde que llegue vamos a ir a Samaná a oficializar eso el grupito que quiso poner obstáculos yo lo quisiera ver ahí porque en Samaná el que obstaculiza el desarrollo ya yo lo he dicho me va a tener de frente se cuelan y ese grupito se va a colar y eso es lo que van a dirigir eso es lo que van a dirigir ese teatro viene a fortalecer la oferta turística que se va a presentar en Samaná para que se dinamisme el retorno de divisas al país y debo decir que el anfiteatro debe llamarse como lo dijimos aquí Santa Bárbara de Samaná salvo que tengan otro nombre que sea más pegajoso más contagioso y que identifique a los samanenses el show sigue saliendo y que honre a su pueblo